¡Qué frío, compadre! ¡Con su amada! ¿Qué? ¿Todavía sin cambiar las ventanas, eh? Pues llama ya Aluminio Sotelo. Especialistas en carpintería metálica de aluminio y fabricante de PVC. Montajes de toldos y persianas. Con exposición y venta en la avenida del Guadalquivir 25 y pintor Zuluaga 6. Cambia de aires con Aluminio Sotelo. ¡Aluminio Sotelo! ¡Que no te tomen el pelo!